Yo me defino como una persona honesta, esa sería la palabra, a mí me gusta ser honesta, no muy honesta, porque no existe muy honesta, o se roba o no se roba, cuánto hay que robar para ser muy honesto o poco honesto. No, soy una persona honesta, justa, me gusta la gente, me gusta lo que hago, me gusta trabajar, ser productivo y enseñarle a otros a ser productivos. ¿Su cocina es el trabajo o es pasión? Mi cocina es pasión, mi trabajo es tips y lo tengo bien delimitado. Tips es mi amor, es un bebé que yo crié y que hoy está en manos de mi hijo por dicha, pero que lo sigo amando como el primer día. Pero la cocina es mi pasión porque siento que puedo cambiar la vida a tanta gente cocinando y además el sabor o el mmm de algunas personas es que es algo maravilloso.